Gustavo Figueredo Gustavo Figueredo es un padre preocupado un padre de una alumna de una escuela secundaria de nuestra ciudad que como todos los chicos o como varios chicos salieron a festejar la primavera pero fueron a una fiesta privada, a una fiesta que no estaba habilitada y contame que paso mirá, hoy mi hija a 6 y media de la mañana me llama que los colectivos que tenían que haberla ido a buscar que estaban organizando esta fiesta, supuestamente fiesta para mi fiesta clandestina, quien está atrás de este tema, no se quien pero me pidió por favor que vaya a buscarla para la zona hecha ruda en la zona rural que ni siquiera sabía donde estaban fui y lo busqué ¿En qué lugar exacto? y de la escuela Gregoria Pérez número 49 para adentro sería 15 kilómetros, bueno una hora y media caminaron los chicos para salir a la ruta sería el señor, el dueño de la quinta privada donde hicieron la fiesta le entregó a cada grupo, a cada escuela 800 pesos para que los chicos se vengan a Concordia en Remis fueron abandonados a la deriva, a la buena de Dios sería yo traje 8 chicos de la escuela Benito Juárez, después otros chicos de la escuela normal ¿Cuántas escuelas organizaron esta fiesta? en total sería son 5 escuelas, escuela nacional, escuelas técnicas 2, Benito Juárez, agrotécnica y normal y después de este otro evento que hubo fue en un gremio de ATE, yendo para la tortuga también hubo otro tipo de fiesta clandestina anoche que avisé a otros padres que decían, bueno, se noticien de este tema la falta de control por parte de este tipo de gente que organizó este tipo de eventos el señor se volviendo a los activos de los que nos hicieron en la calle el señor es maravilloso enfoque, el señor es maravilloso como él el señor es maravilloso, el señor era maravilloso, el señor es maravilloso. Gracias.